Observar el mundo con otra perspectiva, cambiar el cristal con el que miramos la realidad. Es el consejo que ha ofrecido Gregory Unru, profesor de la Universidad George Mason de Estados Unidos. En el aprendizaje para ejercer una profesión, ha recomendado ir más allá del saber teórico que ofrece la universidad. No es llenar su mente con más información, pero es cambiar nuestra relación con la información. Es cambiar las lentes y ver el mundo de otras perspectivas. Esa es la base del autoliderazgo consciente para emprendedores. Un auténtico pensamiento transformador. Permitirá ajustar nuestra visión de la realidad y con ella el rol que tenemos con el equipo de trabajo, con los inversores o los clientes. Ese cambio de actitud beneficiará nuestra vida cotidiana. Profesor experto en negocios sostenibles y liderazgo de valores de la Universidad George Mason en el estado de Virginia, Gregory Unru ha ofrecido una conferencia en la Universitat Politècnica de València. La hemos encuadrado dentro de la semana que estamos haciendo de Aula Emprende y junto también a la colaboración que tenemos con Climate Kick. Experto en temas medioambientales, ha valorado la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de abandonar el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. Es una vergüenza para todos los estadounidenses. Tenemos tres años y pico con Trump y ojalá que podamos cambiar el presidente que viene. La conferencia de Unru se ha enmarcado dentro de los actos conmemorativos del 25º aniversario del Instituto Ideas de la UPV. Unru se ha enmarcado dentro de las actividades. ¡Gracias! Unru se ha enmarcado dentro de las actividades. Gracias.